La Asociación Artística, Las Tablas y la Escuela de Artes Las Tablas finalizaron con éxito la tercera temporada de teatro barranqueño. Más de ocho grupos invitados, diez funciones presentadas y la participación de más de 500 espectadores. Esta semana finalizamos con esta obra, el monólogo del arte de gobernar del gran maestro Hernán Santiago Palomino, en nuestra sala, sala apoyada por el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Salas Concertadas. Así que, de verdad, agradecemos con Barranca Bermeja por este gran aporte que les está haciendo la cultura. Y seguimos, seguimos de programación con el Festival Estudiantil Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, así que no se pueden perder nuestra programación que viene con más de teatro y de arte y cultura en Barranca Bermeja. El maestro Hernán Santiago Palomino presentó la obra Monólogos, el arte de gobernar, una apuesta que permite conocer un poco de nuestro pasado. El arte de gobernar es una serie de monólogos que escogí de varios autores que hablan sobre la democracia, sobre el poder del pueblo, sobre la unión, sobre el desarrollo de la humanidad, sobre los pactos sociales. Es decir, hoy en día hay mucha necesidad de volver a recordar aquellas épocas donde sí verdaderamente existía la democracia. Este proyecto liderado por la Asociación Artística Las Tablas ha ayudado a construir historia, enriqueciendo la identidad con un espacio innovador y diferentes, permitiendo al espectador que se interese por este tipo de espacios. Cada vez los grupos se preparan mejor, el público es mayor, a veces llegamos y no encontramos silla, la gente está empezando muy puntual, entonces bueno, puedo decirlo desde dos puntos de vista. Un punto de vista es el punto de vista de creación de público, el comportamiento de la gente alrededor del teatro, está asistiendo, la gente en Barranca Bermeja ver teatro y se sabe comportar en el teatro. Las funciones se realizaron gracias al apoyo de los grupos participantes del Ministerio de Cultura y al Programa Nacional de Salas Concertadas, que hicieron posible la vinculación de grupos locales y nacionales.